Muy bien, esta se la dedico a papajón. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí tengo más algodón. Con hojas de hierbabuena en verde. Ponemos ahí la hoja. Recién cogido. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora sí. Ahora. El otro día se me mojó la yesca con las lluvias y le cuesta un poco, pero prueba superada. Venga, hasta luego. Un saludo, papá Juan.